Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el piloto oficial de Fórmula 1 en escudería Ferrari, Charles Leclerc, sufrió un embarazoso accidente con su Ferrari puro sangre y bueno, así es, exactamente no, los pilotos de Fórmula 1, por muy hábiles que sean, tampoco son perfectos y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el hecho de que Charles Leclerc sea un piloto oficial de Fórmula 1, que aparte de eso vive en Monte Carlo, capital de Mónaco, no quiere decir que esté exento de sufrir o provocar accidentes con su automóvil de uso diario en las calles del Principado y bueno, el mejor ejemplo se tiene con un video, o sea, un video, quiero decir, surgido a través de la red social TikTok, donde se puede ver al piloto Monegasco pasar un rato bastante incómodo, luego de haberse implicado en un pequeño accidente en una de las curvas más famosas del circuito callejero Fórmula 1 y bueno, como sabemos el video que se publicó el reciente día jueves, muestra al piloto oficial de escudería Ferrari subiendo lentamente por la horquilla Fairmont, o curva de Lowes, bueno, recordemos que ese hotel se llama Fairmont, pero antiguamente se llamaba Hotel Lowes y bueno, en medio del tránsito, antes de chocar levemente contra una furgoneta que tenía por delante y bueno, pese a la baja velocidad del impacto, el doloroso sonido del plástico al crujir está presente en lo que es el documento, mientras que se ve al ganador de este año 1024 del Gran Premio Mónaco inclinarse hacia adelante con el propósito de inspeccionar los daños y bueno, como sabemos el video dura tan solo 30 segundos, pero ni Leclerc ni la persona que conducía la furgoneta a la que chocó parecen bastante preocupados por el incidente y bueno, el piloto oficial de escudería Ferrari y su pasajero simplemente levanta la mano como señal de disculpa y parece que los dos siguieron su camino probablemente para alivio de cada uno de los implicados y bueno, eso sí, cada persona, cada una de las personas que presenciaron el episodio quizá no tengan tanta consideración por la dote al volante del piloto Monegasco y bueno, parece que Charles Leclerc conduce su Ferrari puro sangre personal que recibió a principios de este año 1024 de la mano del concesionario de Ferrari Monte Carlo, o sea, su ciudad natal que es la capital del Principado de Mónaco, terminado con una pintura Argento Nürburgring con Orbit Grey, llantas forjadas con 5 radios y pinza de freno marca Rosso Corsa, este SUV italiano tiene como potencia 725 caballos y no parece haber sufrido daños importantes dentro de su esbelta carrocería, bueno, así que se imagina que el piloto Monegasco tendrá más cuidado para la próxima vez y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.